Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, en esta ocasión hablaremos acerca del amor enfermizo de María Félix por su hermano Pablo, así que póngase cómodo porque enseguida comenzamos. Una de las mejores actrices de la época de oro y también una de las más polémicas es, sin lugar a dudas, la hermosa María Félix, quien sorprendió al mundo, cuando hizo una intrigante confesión, el amor prohibido de su juventud, por su hermano Pablo, quien según palabras de ella, era un joven apuesto y que con tan solo verlo ella temblaba. María Félix se consideraba como una mujer exitosa, ya que ella todo lo que quería lo conseguía, pero lamentablemente, esta ocasión María Félix, no logró tener a ese amor que tanto anhelaba, e incluso fue prohibido para ella, su nombre fue José Pablo y terminó siendo el amor imposible para la diva del cine mexicano. Y es que la diva, siempre tuvo un amor por su hermano y su familia empezó a sospechar que podría haber algo más que simplemente amor de hermanos, por lo que tomaron la decisión de enviarlo lejos de María Félix. Y es que María Félix no podía separarse de su hermano, y cuando se volvió una señorita, la mamá de ella, se ponía furiosa cuando ellas se sentaban en las piernas de su hermano, o cuando se trepaba en su espalda. Los juegos que habían sido naturales en su niñez ya no le gustaban a su madre. Por lo que Juan Pablo, fue obligado a ir al colegio militar, para poner tierra de por medio de ambos, pero pese a ellos el cariño que María le tenía nunca se apagó su partida. Solo destrozó el corazón de la diva y terminó por enfriar la relación que tenía con su familia, la cual terminó por darle la espalda. María siempre lo describió como un hombre galante y con muchas cualidades, según lo relató la misma María Félix. Era guapo, moreno, con el pelo rubio, veteado por el sol y un lunar junto a la boca, idéntico al de ella. Le decían el gato porque tenía los ojos muy claros, casi amarillos y cantaba y tocaba la guitarra como los mismísimos ángeles. María Félix dijo que al ver a su hermano con el uniforme militar, hasta le temblaron las piernas y le provocó buscar a ese muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera su hermano. Era una tontería porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor, relató María Félix. Al parecer, la mamá de María Félix, se apresuró a adelantar el matrimonio de María Félix con Enrique Álvarez a la torre. Y en aquel momento el colegio informó que se había fallecido, el hermano de María Félix, ella siempre sostuvo la versión que su hermano había sido asesinado. Tuvieron que pasar 80 años, para que la investigación diera su fruto y confirmara que en realidad José Pablo, había sido asesinado en la Navidad de 1937, dentro de la escuela militar. Cabe destacar, que en aquel entonces no se realizó autopsia al cadáver y llamó la atención La Rapidez, con la que fue enterrado, pese a que la muerte había sido por herida de arma de fuego. Pero la actriz del cine de oro mexicano, siempre supo la verdad de su hermano. Pablo, quedará entonces, como el primer gran amor de la alternativa del cine mexicano, la gran María Félix. Déjanos tu opinión acerca de este amor de María bonita y cuéntanos, que te pareció el video, si fue de tu agrado, por favor déjanos tu comentario y tu like, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo, más y mejor contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.